Tiene la palabra, último orador, la señora diputada Paula Ullós. Gracias, señor Presidente. Sin dudar la buena intencionalidad que tiene esta ley, quisiera que se reconsiderara el artículo 14, donde ante el incumplimiento se procede a la vacunación compulsiva, es decir, a la vacunación por la fuerza. Creo que debe quedar en este artículo claro que hay excepciones médicas que lo impiden. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.